Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido, donde estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo Del Señor de los Cielos 9, no te lo pierdas Primer día Primer día Con lo que es nuestro super contenido del día de hoy Hoy te estaremos hablando de la muerte del Super Javi La muerte del Super Javi causó inconformidad con los seguidores del Señor de los Cielos A lo que muchos fanáticos respondieron a lo siguiente No puede matar a nuestro personaje favorito Fue uno de los comentarios de los fanáticos del Señor de los Cielos Quienes no soportaron ver sufrir a Rutila por la muerte del Super Javi La octava temporada del Señor de los Cielos ha dejado a mucho con la boca abierta a más de un fanático de la serie Los cambios en la historia han sorprendido a todos Ya que han muerto uno de los personajes más emblemáticos de la serie Otra muerte que impactó mucho a los fanáticos del Señor de los Cielos Fue la muerte de Corina Saldaña Este papel que formó parte de la saga desde hace 7 años Si bien causó dolor con los seguidores Volvieron a dejar en shock a la audiencia con la pérdida del Super Javi Interpretado por el actor colombiano Alejandro López El personaje murió en los brazos de Rutila Casillas Su amor verdadero Después de pelear contra la DEA Recibió un disparo Que lo dejó sin vida Lo que el Super Javi le dijo lo siguiente a Rutila Gracias por todo lo que me dio Fue mi mejor regalo No pensé que pudiera amar tanto con el alma Le dijo el Super Javi a Rutila antes de morir Esta situación generó Un sinsabor en los fanáticos del Señor de los Cielos Porque no querían que él muriera En lo que varios de los comentarios Parecían como este No era justo que su personaje muriera Él no debió morir ¿Por qué lo mataron? Él era el único motivo por el cual veía la serie ¿Por qué están matando a todos los personajes más queridos? Se lee en los comentarios del Señor de los Cielos La temporada del Señor de los Cielos 8 Es la novela más vista La octava temporada del Señor de los Cielos Ocupó el primer lugar en las telenovelas Más vistas en su horario Tras el estreno de su primer capítulo en el Prunt Time Regresó con fuerza En reemplazo de la tercera temporada de La Reina del Sur Como se transmitía a las nueve de la noche por Telemundo Compitiendo con otras novelas Como Mi Camino es a Marte Y El Cabo es rotundo éxito Y el regreso de Rafael Amaya Pasó por encima de los demás Con sus impactantes episodios Pues el Señor de los Cielos Fue visto por un millón seiscientos mil televidentes Mientras que las dos producciones mencionadas antes No lograron pasarlo El primer episodio se estrenó el martes diecisiete Por Telemundo Y tuvo como objetivo principal Explicar cómo es que Aurelio Casillas Regresó de la muerte Ya que su familia lo enterró Pues sin embargo Todo esto fue un trabajo de la DEA Quienes hicieron un plan para hacerlo pasar por muerto Luego de inyectarle un fármaco experimental Que le quitó los signos vitales por unos minutos Pues la gente infiltrada Tracy Es quien hará conocer a sus superiores Sobre la captura de Aurelio Casillas Por ello le implantan un chip Para tenerlo bajo su mando Es así que cuando el narcotraficante despierta Debe contar todo lo que sabe del negocio Querían que les dijera todo sobre mi familia Mis hijos, mis amigos, aliados, todo Pero nunca dije nada Me querían poner como testigo protegido Pero eso no sirve Dijo Casillas Mientras era torturado Los intentos de Tracy Eran cada vez más vano Porque no le daba la información que ella necesitaba Tras agredir a los oficiales Y escaparse de la sala de interrogatorios La gente infiltrada Se alistaba para salir detrás de él Pero Aurelio es más hábil Y se pudo escapar Hasta aquí nuestro video del día de hoy No olvides suscribirte Activar la campana de notificaciones Dejar tus likes y tus comentarios Para que tú seas el primer en ver Nuestro super contenido Así que te invito a compartir Este contenido Hasta la próxima amigos